Yo soy periodista así de corazón y aunque no esté ejerciendo ahorita el periodismo escrito, siempre tengo que escribir algo, siempre estoy pendiente naturalmente de la información, todo eso, hago comentarios a veces en el Facebook o en alguna de estas cosas modernas que tenemos, pero soy periodista sobre todo. ¿Cuántos años trabajo como periodista? Como periodista he trabajado toda mi vida, sigo trabajando de alguna manera, colaboro con periódicos o publicaciones también, hasta hace poco y esto por motivos justamente de la situación económica, dejé de colaborar con un periódico que trabajé 25 años ahí, del cual fui fundadora, que se llamó, se llama, se llamaba U2000. Pero aquí en Cuautla, fundamentalmente en cuestiones culturales con el feminismo, claro que sí apoyo al feminismo, a ese feminismo que es cuestionador, pero que no es violento, que no tiene nada más la idea de decir los hombres no sirven para nada, no es cierto, sino de lograr una equidad, una igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que ellos entiendan que somos iguales y que necesitamos unos de los otros, ¿no? Ellos no son sin nosotros, pero tampoco nosotros, ¿no? En muchos aspectos, claro, nos podemos desarrollar solas. Ahora con las cosas tan modernas hasta podemos ser madres sin necesitar a un hombre, ¿no? Eso, eso, eso también es claro. Pero finalmente, pues, la complementariedad, ¿no? La igualdad, la equidad, que ellos también comprendan que somos iguales y que tenemos iguales capacidades, hombres y mujeres. A mí me tocó una época, fíjate, en donde hubo un colectivo de artistas, de pintores sobre todo, y había ya un montón de mujeres participando como pintoras, ¿no? Como artistas. Entonces, como que se fue también ganando el lugar de las mujeres en el arte, en la ciencia, ya en el mundo entero, ¿no? No se diga estos grandes movimientos, Me Too, ta, 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 todos estos que están vigentes ahorita, ¿no? Eso, bueno, pues, es una fecha importante porque es el recuerdo de un gran movimiento en el que las feministas, bueno, las mujeres, ¿no? Las feministas comenzaron a moverse y a darse cuenta de que pueden y de que saben y de que están listas para cualquier cosa que se propongan en el quehacer público de un país o de una región, ¿no? Y se está dando justamente porque hay gobernantes que no creen que las mujeres puedan ser dignas de, no sé, de gobernar, de ser algo más que las amas de casa tradicionales, ¿no? Porque mi mamá, mi tía, mis hermanos, bueno, mi hermano, todos han sido profesoras, fueron profesoras, ¿no? Entonces, con ellas aprendí mucho de esto, de tener una conciencia de ser mujer, ¿no? Pues como maestras tenían una idea, tuvieron una idea diferente del ser mujer, ya no de ser la simple ama de casa, sino también salir a dar clases, este, bueno, al tenor de la época, ¿no? Entonces, a mí me dejaron ser muy libre, me dejaron ser muy lectora, me dieron el acceso a la cultura, a la literatura, a otras cosas, a tener una visión totalmente diferente, ¿no? Afortunadamente, no tuve restricción, fíjate, como que el periódico El Día fue muy abierto a la participación de las mujeres y fui, de hecho, la primera reportera de ese periódico, reportera de línea, quiero decir, porque, bueno, había alguna que otra que estaba un poco especializada en un tema, pero de línea, la que anduviera buscando la noticia y anduviera aquí y anduviera allá y anduviera donde anduviera para obtener información, pues a mí me tocó, ¿no? Por conciencia propia, ¿no? Porque, porque, fíjate, cuando, cuando estaba ya en el periódico, este, bueno, ya era una decisión ser periodista, mujer, ¿no? Tenía, en las fuentes que yo cubría había puro hombre, entonces era así medio curioso el asunto, porque a veces aquellos se sentaban por ahí, los reporteros, y esperaban a que yo, Carmen de la Vega, fuera a reportear y les, les pasara la información, cuernos. No, señores, yo reporté y yo tengo mi información, yo fui y entrevisté, yo trabajé. Pues, ha sido bien interesante por, por principio de cuentas, ¿no? Porque a partir de esta época en que empiezan las mujeres a, a destacar, pues, eh, eh, hay una conciencia entre muchas mujeres, se difunde la conciencia de que pueden hacer lo que quieran y como quieran, ¿no? Trabajar en lo que necesiten, este, dejar el, el, el rol de madres y de, y de amas de casa para entrar de lleno a, 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 este, actividades más, a, más interesantes. No que no las hubiera, mira, porque, pues, si nos vamos a, un poquito atrás, pues, estuvo Tina Modotti, estuvo Guadalupe Rivera, eh, Frida Kahlo, vaya de estas mujeres emblemáticas, ¿no? Que fueron rompiendo estos esquemas, ¿no? Comúnmente que se echen a la alberca a nadar, que aprendan a nadar, que, que, que no le tengan miedo al agua, bueno, quiero decir, es una metáfora, pues. Claro. No, 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 que se lancen y que si tienen ganas de ser, eh, qué sé yo, una matemática o una científica, o una, este, una pintora, una escritora, que se lancen, que, que no tengan miedo de que pueden hacerlo, sobre todo, de que se capaciten, obviamente, para hacer lo que quieren ser.